y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de hello infinite y ahorita por ejemplo no estoy usando la iluminación que tenía aquí arriba más bueno más bien porque ahorita como estoy grabando en la tarde entra como que bastante luz o creo que si está bien iluminado por ende por eso no tengo el foco aquí esté dándome con todo pero este espero que con esa iluminación baste o sea sí sé que una parte de mi cara se ve este con sombra pero pues siento que así estamos bien no no creo que necesite más iluminación que ésta obviamente mientras transcurra se transcurra perdón el vídeo pues si meteré la otra iluminación pero creo que de momento así estamos bien no al mínimo para el capítulo del día de hoy creo que sí sí la cubrimos con esta iluminación vale así que pues bueno gente vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer que fue este dejamos pendiente únicamente las estas le hicimos completado sí me falta esta de acá y esta pero esas voy a intentarlas hacer después vale ahorita me voy a ir enfocar en hacer esta esta y así ir avanzando hasta llegar acá nada más voy a pasar por estas dos dos zonas antes de continuar en la misión principal vale ahora déjenos un poquito más de audio a mis audífonos y vámonos yendo es que si gente este ahorita como tuve chance de grabar en la tarde por eso no creo que sea tan necesaria toda la iluminación que traigo todo el tiempo si sé lo más probable es que el día de mañana si ponga la iluminación de nuevo pero al menos ahorita no creo que sea tan necesario traer este tener la iluminación a full todo el tiempo vale vía y pide esterrado en rango jefe un grante especialmente sanguinario sumo santa briclar es uno de los más buscados por la un ss no lo subestimes jefe es ese güey de ella a como me cagan que tengan esa pinche arma y y ¡Suscríbete al canal! 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 El que primero me quería encargar de ese... ¡Ay, cabrón! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Empízate a subir, empízate a subir! ¡Ah, perro! ¡Suéltate! No más hostiles. La veo. A Echo está lista para regresar a nuestro mando. Otro audio. A ver qué me revela este. ¿Estás segura de enviarlo solo, doctora Halsey? Si todos hacen su trabajo correctamente, John no estará solo, capitán. Solo cuestiono el propósito de separarlo del equipo azul. Ese no era el plan inicial. Los planes cambian. Tengo algo más en mente para el equipo azul. Yo también. Por eso aprovechamos su disponibilidad inesperada para apoyar en otro lugar. No recuerdo haber aceptado la reasignación de nuestros mejores Spartans. Mis Spartans. Para una operación que ni siquiera conozco. Los planes cambian, doctora. Ok, si hay algo que no me está gustando... Bueno, en parte sí y en parte no. Ustedes creo estarán de acuerdo conmigo en esto. Yo entiendo que a la gente no le gustó Halo 5. Lo entiendo. A mí me gustó. O sea, no se me hizo el Super Halo. Pero o sea, no estaba tan mal como... Siento que no está tan mal como la gente lo pinta. Sí, obviamente a mí también me hartó el hecho de que todo el tiempo fuéramos Lock. Bueno, mínimo. Yo creo que el 80% del juego fuimos el Spartan Lock en vez de Master Chief. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Yo prefiero ser el Master Chief antes que otro Spartan. Pero tampoco siento que fue el total desastre que la gente lo pinta, al menos para mí. En esa cuestión. Pero les digo, hay algo que no me está gustando que... O sea, entiendo que ya no se quieran... Con eso bastará. Veo a capturada. Parece que estamos justo en el borde de la isla. Un trozo de lo que solía ser una sola estructura contigua. ¿Te imaginas la fuerza que se necesitaría para destrozar así este anillo? Debió ser un espectáculo. Una base nueva, ¿eh? Avísenme si necesita ayuda. Les digo, entiendo que ya no se quieran relacionar con Halo 5. Pero, güey, tampoco es como para que lo mandes tan al carajo como siento que lo están mandando. O sea, entiendo si a la gente no le gustó que Lock fuera el protagonista. Y lo entiendo completamente. Y también entiendo que a la gente no le haya gustado que en Halo 5 también Master Chief estuviera con otros tres vatos. Lo comprendo. Pero, güey, o sea... Aquí básicamente dijeron, vamos a mandar todo al carajo que eso ya no importe. Y si a la gente le interesa saber qué pasó con esos personajes, solo se lo voy a dar en audios. Y eso a mí nunca me ha gustado. O sea, si me quieres explicar algo, demuéstramelo. No me lo platiques, ¿sabes? Eso es en parte algo que no me gusta de Halo. Lo que debido a que se extiende demasiado su historia. Ya ven que están novelas, películas, series. Bueno, ahora la serie que va a salir. Dividen demasiado la historia. Y alguien como yo, que solo juega... Valga la redundancia. Solo juega los juegos. Pues, si no te pones a leer novelas o a ver resúmenes en YouTube. Muy poco vas a saber de este mundo. Realmente. Es lo único que no me gusta de Halo. Que a diferencia de otras sagas. A fuerzas para poderle entender bien, bien. Necesitas, este... Ponerte a leer novelas, cómics. Este, ver películas. Ahora vas a tener que ver series. O sea, les digo, eso es lo único que no me gusta de... De la saga de Halo. Siento que es lo peorcito que tiene. Pero bueno. Este no tiene nada de audio, ¿verdad? La fortaleza que detectamos en la BOA está ahí adelante, jefe. El reducto del quebranto. Estoy detectando múltiples firmas de la UNSC. Al primero voy a subir acá. Para matar a los francotiradores que... Que sí o sí tiene que haber. Francos, francos, francos. Pues de momento solo hay uno, el que acabo de matar. No veo ningún otro francotirador. Pero no dudo que ahorita que entre, aparezcan de la nada. Y me empiecen a disparar. Bueno, ya veremos qué pasa. Ah, perro desgraciado. Bueno, no estuvo bien calculado eso. Me cago en chinga. ¿Por qué ese güey? Ah, sabía, ojetes. Mira ahí, los marines. Aquí debe ser donde procesaron a los prisioneros antes de enviarlos a la torre. Tenemos que sacarlos de aquí. Sí, es que sabía que ese güey ya lo estaba cargando. A ver, aquí cómo le hacemos. Es que el pinche francotirador está por allá, ¿no? No. ¡No! Mira ahí, los Marines. Aquí debe ser donde procesaron a los prisioneros antes de enviarlos a la torre. Tenemos que sacarlos de aquí. ¡El espalda llegó! ¡Aseguren a los prisioneros! ¡Os maten a todos! ¡Ven a los prisioneros en los terrenos! ¡Ah! ¡No mames! Yo buscándolo por acá, por el lado izquierdo y estaba ahí el ojete. Bueno. Ya. Se le iba a aventar. Enfrente, enfrente, enfrente. ¿Qué pasa, hermano? ¿Asustado? Es puerta para al frente. ¡Protegamos esta ubicación! ¡Me descubrieron! ¡Alerta! ¡Todos a fuerza! ¡Encuentren 10 y 20 dólares, muertos! ¡Ah! ¡Una madre! ¡Eso hay que encontrar otra de armas! ¡Sigan adelante, marine! ¡Cuidado recompensa! ¡Mata espalda! ¡Ya como nada más tengo armas de corto alcance! Bueno, la otra arma que tengo es de corto alcance. Ahí hay uno de radio Ahorita que salga de aquí voy por él Ahí están las armas Ahí hay una vaciante pero yo Ah, hay una vaciante pero yo Ya se puede haber acabado Me gustaría ser indicada la batalla El remostro de pronto viene unito de atrolo Vamos a ver, compañeros Unito de ruedas, cariño 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 La restricción es fallado. ¡Prepárate, jefe! ¡Vienen más refuerzos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Nasí que iré a la embarca! ¡Quítate, quítate! ¡Mierda! ¡Ahí pensé que había alguien a mi derecha! ¡Esa es una baja! ¡Al suelo! ¡Si es que aprecian tu cabeza y agáchate! ¡No! 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 Acá hay otro... La plaga humana está casi extinta de este anillo, hermanos. Pero los que permanecen son persistentes. Redoblen sus esfuerzos, registren cada cueva, cada nave abandonada. Pero no los maten, no se dirán dónde se esconden los demás antes del final. Jack Locke y sus máquinas se encargarán de eso. Pronto no quedará ni un susurro de la humanidad en este anillo. Es que, ándale, ahí está esta. Esto es lo que andaba buscando. Esta caja. No, quiero que abras la caja. Bien, a ver. Se supone que ya solo me faltan, creo, dos audios de los humanos. Tienen que estar aquí sí o sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, es que como ahora no puse el cronómetro. Dice que vamos 25 minutos. Ay, espérame tantito. Dejen, pongo mi cronómetro, porque como no lo puse, no tengo ni la menor idea de en qué parte. Más bien, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Vale? ¿Vale? Así que... Déjenlo, coloco aquí, porque... Se me fue totalmente. Ahí está. ¡Ah! Listo. Según esto íbamos 25 minutos, más los 25 que se tienen que poner acá. Ya con eso ya sé en qué momento tengo que parar de grabar. Entonces, me faltan dos audios. Hay que encontrarlos antes de irme. Porque la neta no quiero dejar... Es que, les digo, es lo único que no me gusta. De que entiendo completamente que te quieras deshacer de... De todo lo... Bueno, casi de todo lo concerniente a... A Halo 5, te lo entiendo. Y digo, órale, ya te quieres olvidar de eso, va. Pero dale un cierre adecuado, no nada más me salgas con que... Ah, este, ¿te acuerdas de eso? ¿Quieres saber qué pasó? Ah, pues están los audios ahí. Arréglatelas. O sea... Giuseppe, si aún estás allá afuera, me vendría bien ayuda. Hallamos un puesto de avanzada de prisioneros de los desterrados un poco al sur de la reverie. Si el tráfico de transportes indica algo, tienen más que un poco de los nuestros adentro. Mi equipo y yo, pues, hemos realizado operaciones de rescate, pero ninguna como esta. Necesito tu ayuda para sacarlos con vida. Necesito a los Helljumpers. Nos quedan muy poco personal y segundas oportunidades. Si están vivos y pueden responder, estaré en deuda con ustedes. De nuevo, lo sé. Pónganlo en mi cuenta. Bien, tengo uno, me falta el otro. No me marca que haya nada cerca por aquí. Es que hace ahorita que llegué, pues, sí escuché el... Todo el rollo, ¿no? Ahorita no escucho ningún indicio de que esté por aquí ese audio. Hay alguien aquí. Ahí está. No hay forma. No hay manera de que eso funcionara. ¿Cómo es que nadie me vio? ¿Y si lo hicieron? Por supuesto que lo hicieron. Por supuesto que lo hicieron. Tengo que irme. Escapar. Esperar la noche. En la noche es mejor. No puedo abandonarlos. Pero tampoco puedo salvarlos. Salir ya fue bastante difícil, pero ¿cómo podría yo...? De acuerdo. Paso uno. A estos billetes. De acuerdo. Es hora de revaluar el primer paso. O sea, me gustan esas pequeñas historias que... Que... De las que te enteras, ¿no? Cuando escuchas los audios. Pero les digo, no me gusta que usen eso como recurso para todo. O sea... Les digo, entiendo. Ya no te importa Halo 5. Quieres borrar eso de tu... De tu mente. Pero wey, ya. O sea... Dale continuidad. Cierra... Si quieres... Cierra todo ese arco en la mitad del juego. Y ya la otra mitad te dedicas a... Un tercio del juego mínimo. Ya lo demás ya te dedicas a... A abrir otros... Otros este... Arcos o... No sé. Les digo, siento que... Que lo están solucionando. Se me hace de la manera más... Fea de solucionar algo. Porque así fue como solucionaron el tema en... En las películas... En la nueva trilogía de Star Wars. Que como a nadie... Bueno, al menos yo creo eso. A nadie nos gustó la... La única buena... Película de esa trilogía de la 7, la 8 y la 9... Fue la primera. La 7. La 8 y la 9 la neta estuvieron horribles. Sin ni hablar de la 8... Que es la peor de todas. Al menos para mí. Este... Les digo... Nada les costaba. O sea... Si quiero... Estos... Bueno, ya. Vamos a seguir. Porque si no avanzo en la historia... Ustedes se pueden llegar a hartar. Vamos para allá. Otra señal de auxilio de la UNSC. Significa más Marines en problemas. Vamos a ayudarles. Les digo... Se me hace muy... Un recurso muy fácil y muy... Muy chafa. El no querer solucionar... Las cosas de una forma correcta. Y nada más decir... Ah, ¿sabes qué? Este... Le vamos a dar solución en audios. O... Si quieres algo más... Concreto. De seguro salió una novela. Que te explica qué carajos pasó. ¡Desterrados en camino! ¡Desterrados en camino! ¡Desterrados en camino! ¡Desterados en camino! Oye, ¿qué es ese? ¡Jay! ¡Desterrados en camino! ¡Jay! ¡No, no... No, no... No, no... Necesitarás mucho más que eso... Para acabar... ¡Hostiles eliminados! ¡Me alegro de que hayamos llegado a tiempo! Hay algo aquí que me... ¿sirve? No, nada más era rescatar a estos tíos Es que sí, no parece haber nada más Vamos para acá Y ahora sí ya me voy para la misión principal Voy de a poco en poquito, gente Putes hasta allá arriba Es que siento que va a ser más fácil Bueno, es que por allá están esos güeyes Pero después, ahorita no me interesa estar Ah, mira, mira, mira Tampoco estaba esa cosa Ni la vi La encontré de puro chorro porque ni siquiera La tenía en la mira Y en algún momento Quiero ver que hay aquí adentro No sé si vaya a ser parte de la historia Pero me llama la atención lo que puede ver aquí adentro Y bueno, gente, pues vamos a continuar Ahorita tuve que checar Porque según yo se desincronizó el audio en algún momento Les digo, es un poco lo que me harta Pero bueno, ya Es que, o sea Créanme que la computadora no está haciendo ninguna otra cosa más Que grabar O sea, no entiendo por qué Bueno, si no se desincronizó el audio en ningún momento Pues no hay problema, ¿no? Pero según yo, sí se desincronizó en algún momento Y eso me harta Porque pues tengo que Aparte de editar el video Checar Voy a tener que Ponerme a ver casi todo el video Únicamente para encontrar si sí se desincronizó Y si sí se desincronizó Pues tengo que Separar el audio de la pista de video Y checar en qué parte se desincronizó Y ajustar el audio y el video Y va a ser un desastre El único que no me gusta de esto De estar grabando así la campaña Es que, entonces Eso me quiere decir que ya no es tanto tema de De este, ¿cómo se llama? De otras cosas Yo creo que ya es más tema de que mi computadora Pues no es tan potente para poder hacer Señal de auxilio de la UNSC cerca jefe Te marco el origen Ya no es tan potente para poder hacer tantas cosas Como me gustaría Ah, pues está este aquí Vamos a hacerlo rápido Pues lo tengo aquí al lado ¡Hora de matar! ¡Humano avisado! ¡Humano! 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 pero según yo ahorita estamos bien no se desincronizado pues yo es que hace ratito si fue de hay otra vez porque eso creo únicamente me ha pasado en el capítulo de la torre que creo en los primeros 13 minutos este yo yo no el juego yo este me escuchaba me veía más que nada me veía deslazado que si son varios a ver si no se ven aquí los 15 minutos que quedaban del capítulo del día de hoy es que por eso antes de grabar verifique que este que no estuviera desfasado y dije ok ya estamos bien pero en algún momento no no sé en qué parte de de que empecé a grabar se fue todo al carajo ah la cagué que me dio que me dio no sé qué carajos me empezó a dar ahí eh que si no un poco de ayuda un poco de ayuda nos acercamos no necesitan ni la paz solo esperen que el resto de mi vida llegue este al par había perdido la esperanza a mi hermano gracias Detecto refuerzos acercándose a nosotros. No, 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 no. Bueno, sí, está bien, señor. Estaré agradecida por siempre, señor. Sí, o sea, qué fregón me saliste. Te salvo. Quiero un arma y te la llevas. Nada, te espero seguir mal. ¿Aquí qué marqué o qué? Ah, esta cosa. Del escuadrón. Nada más voy a checar si acá hay algo. Pues solo hay balas de Franco. Y estos anillos que he dejado en la parte trasera de las que ya hemos ido. Me decía algo de los anillos de estos. No sé de qué hacían estos portales. Artefacto Forerunner. Escaneaste un artefacto Forerunner. Estas construcciones misteriosas pueden encontrarse en Z-Helo y están codificadas con datos antiguos. Los artefactos decodificados pueden reproducirse en la base de datos. Presiona X para analizar. ¿Y eso qué hace? Esta cosa es antigua, mucho. Y está llena de información. Bueno, si aún se le puede llamar así. La mayoría está encriptada de maneras que no comprendo, pero descifré una pequeña parte. Hay más allá afuera. Ahora, puedo sentir que se comunican. ¿Qué es este? ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Dos mil o veinte mil? ¿Más? Siquiera importa. ¿Por qué mis creadores me confiaron en este lugar? Como custodio siento que hay mucho que no conozco. O que me han ocultado. Su historia es... complicada. Ha sido reescrita constantemente. ¿Pero por qué? Hay mucho que aprender. Y si algo tengo, es tiempo. De calaveres no he encontrado ninguna. Estos pues no hay tanto pierde. Porque cada vez que los encontramos como se reproducen, no es como que muy probable perdernos lo que dice el audio. Pero en los, este... Por ejemplo, en los estos como anillos. ¿Le voy a decir anillos? Bueno, archivos forrunner. Para que no se pongan de exquisitos algunos. Es eso. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 12. Aumento la capacidad de escudos. Bueno, esta ya mejoré. ¿Qué compré? Aumento la capacidad de escudo en un 15% adicional de los escudos base. Creo que es lo mismo. Nada más es como que el grado 2, grado 3, grado 4. Y ahorita mi gancho dice reduce el tiempo de enfriamiento. Bueno, dice la defensiva. Mejor este los escudos. Este del escáner la neta no me interesa. Nada más quiero la garra y pues ahorita ya los escudos que ya... Que ya compré. Y pues yo creo que para acabar el video del día de hoy. Únicamente voy a ir a esa base. Ay, ya está electrificado. Pensé que eso de que estuviera electrificado. Se desbloqueaba hasta el final, pero no. Ahorita ya lo tenemos. Perdón, sí, vean que le pongo pausa de vez en cuando. Pero es para verificar que no se haya desfasado de nuevo el audio. Plataforma de base enfrente. ¿Dónde? Ah, esta que está aquí al lado. Pues ya de una vez. Primero me voy a encargar de estos güeyes. Después destruyo esa cosa. Ay, pinche kamikaze. Creo que el Groot aventó a este güey. Porque según yo no brincan tanto esos enanitos. No brincan tanto. No, 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 no. Quiero este. Pero quiero llevarme esta cosa. Pasé de lanza, pero demasiado. ¡Granadeando! ¿Dónde está el Groot? ¿Dónde está el Groot? Es que son dos. ¡Granadeando! 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 ¡Ay, rayos! ¡Perdimos otro! ¡Él es caído! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay alguien! ¡Aaah! La veo a Charlie, ya quedó libre de desterrados. Activa esa terminal y será oficial. Ahí está. Jefe, gracias por venir. Camina conmigo. Eso es todo. Cuando Hal se dé la señal, iremos a la superficie del anillo y tú... Bueno, haz lo que mejor haces. Sí, señor. ¿Y tú crees en el plan de Halsey? Señor, detectamos lecturas inusuales en... Es un ataque. Múltiples colisiones. ¿Guardianes? No lo creo. Capitán Lásnir, hay brechas en el casco, en estos puntos. Nos abogaron. Señor, reportan grupos de ataques desterrados. Y muchos. ¿Desterrados? ¿Qué hacen aquí? Pues no lo es. Supongo que ese audio fue antes de la pelea que vemos en el inicio del juego, ¿no? Veo a Capturada. Una posición más de la UNSC. Según los registros desterrados, estamos en medio de sus rutas de transporte más activas en todo el anillo. Ahora apoyan la excavación de Esherom, pero durante la mayor parte de la guerra, fueron para transporte de prisioneros. Esherom no se alegrará de perderla. Nueva base en línea. Buen trabajo, jefe. ¿Órdenes? Ninguna. Quiero ir a destruir esa antena. Supongo que no somos tan geniales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Has dejado la llanta? ¿Has dejado la llanta? ¿El minuto? ¿Se aclaró? ¿Has dejado? ¿Has dejado? ¿Has dejado? ¿Has dejado? ¿Has dejado? Pues yo creo que el día de hoy Lo vamos a dejar hasta aquí gente Más que nada Por... bueno porque Según yo ya llegamos a la hora Ah si me saca un poco De onda eso de que ahorita se haya Vuelto a desfasar el audio porque les digo voy a tener Que estar checando el video del día de hoy Ver... es que al principio Según yo estábamos perfectos Y como esa parte del video Que se desfasó el audio En algún momento Voy a 35 minutos pues voy a tener Que echarme esos 35 minutos exactamente Para ver en que parte Pues todo se fue al carajo E intentar arreglarlo Les digo esa es creo parte de lo malo Esto casi nunca me... desde que Empecé a usar OBS para grabar No me había pasado hasta que empecé a usar el tema De la cámara pero bueno ya Ya veremos que pasa les digo Son cosas que voy a tener que ir mejorando En algún momento A lo mejor no se tener que mejorar algunas cosas De la computadora pero pues ya veremos después Vale gente si nada más por el momento Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Este ya sé que hoy no... de nuevo no avanzamos de nada en la historia Pero es que wey me está gustando el juego Cuando me sueltan este tipo de juegos De mundo bueno aquí es semi abierto Porque no es un mundo abierto completamente Pero wey si me pones este objetivo Obviamente voy a creer ahí Si me pones este otro igual O sea así soy yo Por eso les digo Este... a lo mejor mañana Los veo aquí Para intentar despejar toda esta zona Y si ya nos da tiempo de nuevo Ir a la misión principal Es que yo quiero irme así gente Les digo quiero disfrutar del juego No llevo prisa Este... Realmente quiero... Quiero explorar el mundo A lo más que se pueda Quiero disfrutarlo Como les digo no me dan un... Bueno no nos dan un Halo este... Cada año Cada dos años Para poder disfrutar de este Halo Tuvieron que pasar seis años Y la verdad si lo... Lo quiero disfrutar a mi ritmo Sin preocupaciones Ni nada por el estilo Vale gente Así que sin nada más por el momento Espero que les haya gustado el capítulo Del día de hoy Este... No les prometo que mañana Vamos a avanzar en la historia Porque pues les digo Quiero... Quiero checar toda esta zona de aquí Y ya una... Ya después de eso Ya puede que me mande acá Pero les digo No sé si me va a alcanzar el tiempo Del capítulo de mañana Vale gente Así que sin nada más por el momento Espero que les haya gustado Y si saben que les haya gustado Reganme like Compártanle el video Sus... A ver espérame Suscríbanse al canal Compártanle el video Sigan mis redes sociales Y yo los veo el día de mañana Con otro capítulo más De la campaña de Halo Infinite Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Chau